¿Qué es un antejuicio de mérito? Independientemente de que ellos fuesen legítimos y ellos efectivamente ocuparan sus cargos de acuerdo a la Constitución, es un procedimiento que está mal hecho. El procedimiento del antejuicio de mérito tarda seis meses aproximadamente, porque ahí hay que hacer primero una investigación preliminar. El fiscal tiene que solicitar ante el Tribunal Supremo que se inicie el procedimiento, que se convoque la audiencia constitucional. Tienen que darle acceso a todas las actas, a las personas señaladas, imputadas, para que puedan ejercer su derecho a la defensa. Ahí violan completamente el artículo 49 constitucional, que habla del debido proceso, que es la oportunidad para ser oídos, para imponerse de las actas procesales, de designar un abogado para que los defienda. Entonces, todo eso es violatorio de la Constitución. Si alguien ha conspirado contra la Constitución y ha iniciado una conspiración, ha sido el régimen en el Tribunal Supremo de Justicia y esa constituyente de Maduro. Fíjense que hay varios delitos que me señalaste allí, conspiración y traición a la patria, que se excluyen entre sí. Entonces, mira, indudablemente que estamos frente, como lo dije en mi Twitter, frente a un adefesio jurídico, frente a un disparate. Y eso ocurre porque esos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia no tienen los requisitos para ser magistrados, no tienen la preparación académica, no tienen el nivel jurídico para estar frente al máximo tribunal de la República. Lamentablemente, eso está pasando en Venezuela. Y eso es lo que ha generado una inseguridad jurídica. El Tribunal Supremo de Justicia se ha prestado para destruir la institucionalidad en Venezuela a través de una institución, han acabado con todo el Estado de Derecho. Bueno, se lo hicieron al Ministerio Público, se lo vienen haciendo a la Asamblea Nacional desde 2016, desde enero de 2016. Y así van a acabar con cualquier institución que no se someta al régimen que impere en Venezuela. Gracias. Gracias.